¿Cómo calcular tus ganancias en los bienes raíces? ¿Cómo calcular el retorno de la inversión líderes? En el anterior video, en el video número 1, hemos analizado qué es el retorno sobre la inversión. Ahora te voy a dar ejemplos. ¿Cómo calcular el retorno de la inversión en los bienes raíces? Como ya te has dado cuenta, este video va a ser muy poderoso y nos va a ayudar a tener un mejor control de nuestros ingresos, nuestros egresos, nuestra ganancia bruta y nuestra ganancia neta. Es lo más importante. Todo tipo de inversión. También acá vamos a compartir la fórmula matemática que tú necesitas. Y este video es muy importante para cualquier tipo de inversión, para cualquier técnica. Tú necesitas aprender esto para que tus números siempre estén en azul. Ahora, yo te invito a ver el primer video. Hemos analizado el concepto, ¿verdad? En el primer video hemos visto qué es el retorno de la inversión en los bienes raíces. Te voy a dejar acá un enlace del primer video. Tienes que verlo porque es necesario, antes de ver este video, conocer la parte teórica, la parte conceptual sobre el retorno, sobre la inversión. Aquí ya vamos a hablar sobre la fórmula y cómo vamos a poner ejemplos. Después de esto también vamos a tener un tercer video. Cómo maximizar tu ganancia. Cómo maximizar y tener mayores ganancias en el retorno sobre la inversión. Mira, en este video vamos a ver cómo vamos a realizar el cálculo del retorno sobre la inversión. Como sabemos, el retorno de una inversión es un indicador que nos permite evaluar la rentabilidad de una inversión en base al capital destinado y el beneficio que nosotros tenemos, el beneficio obtenido. Ahora, el retorno sobre la inversión, entonces, es una herramienta para analizar si un proyecto nos reporta utilidad. Calcular la rentabilidad líderes obtenida por una inversión inmobiliaria no es complicado. Solo necesitas conocer ciertos valores, dependiendo, ojo, esto sí, si se trata de un alquiler de una vivienda, de una renta, o si se trata de una venta de una propiedad. Poderoso. Mira, si te está gustando este entrenamiento, regálame un like, déjame tus comentarios, suscríbete a nuestro poderoso canal de inversiones en bienes raíces, donde te vamos a dar ejemplos claros. Mira, vamos a entrar ahora al grano, a la cereza y a la torta. Vamos a ir con ejemplos, agarra tu papel y lapicero, esto es importante, lo que te voy a comentar. En el caso de que sea un inmueble, una propiedad a la venta, tienes que hacer ciertos cálculos tomando en cuenta lo siguiente. Dos valores te voy a indicar acá y anótalos. Uno, es el valor inicial. Esta es la inversión que tú estás realizando. El precio, el valor de inversión. Entonces, ¿cuánto has invertido en la propiedad? ¿A cuánto? ¿Cuánto has comprado prácticamente? El valor inicial. Entonces, dos, el valor actual. Acá ya estamos hablando de los ingresos. ¿A cuánto lo estás vendiendo en la propiedad? El valor actual. Entonces, el valor de la venta que se tiene que restar al valor inicial. Voy a dejarte una fórmula acá para que tú también me sigas con esto. Para nosotros saber el retorno sobre la inversión, debemos sacar esto. Tenemos que al valor de la venta se le tiene que restar el valor inicial, luego dividirlo por la inversión inicial, multiplicarlo por 100 y el resultado es la rentabilidad en porcentaje. Genial. Entonces, aquí está la fórmula del retorno sobre la inversión o como todos lo conocen como el ROI. Tan solamente es cambiar los valores y nosotros ahí vamos a tener el porcentaje de la ganancia. Esto puede ser en función al tiempo también de la inversión. Ahora, nosotros, si en el caso, por ejemplo, que se trate de una propiedad en alquiler, no en venta, en alquiler, entonces tienes que fijarte en los siguientes elementos. Te voy a compartir tres elementos importantes que nosotros debemos conocer en el caso que estás alquilando para que sepas cuánto estás ganando. No te me pierdas. Uno, los ingresos anuales. La suma de todos los pagos durante el año. ¿Cuánto estás generando por los ingresos en alquiler? Súmalo todo esto por 12 meses. Dos, tenemos el gasto de mantenimiento. Entonces, debemos conocer nosotros, ya sean los gastos de remodelación o la inversión que tú haces en diferentes servicios de mantenimiento en la propiedad. Bien, ahora tres, tenemos el valor inicial. ¿Cuánto has invertido en el inmueble? Entonces, cuando se trata de alquiler, cuando se trata de renta, los ingresos anuales se les tienen que restar los gastos de mantenimiento. Luego dividirlo entre la inversión inicial, multiplicarlo por 100. Y el resultado, como ya sabes, ya te has dado cuenta, es la rentabilidad de la propiedad. ¿Cuánto te deja de ganancia en un plazo de 12 meses? Entonces, aquí también varía estos números, porque los gastos de mantenimiento son diferentes. Por ejemplo, hay personas que dan con diferentes tipos de servicios, ¿no? Por ejemplo, muchos dan con internet, ya le dan con el cable para la televisión. O sea, diferentes servicios también son diferentes gastos, diferentes inversiones que tú vas a hacer. Y también en la fórmula se le cambian los valores. Tremendo. Dime, ¿ya me estás dejando tu like? ¿Tus comentarios? ¿Qué más quieres aprender? Tenemos mucho más. No te me vayas. Vamos a ir con ejemplos ahora. Si no has entendido bien, vamos a ir con los ejemplos. Bueno, en nuestra Universidad Virtual de Bienes Raíces, todo esto también explicamos con mucha paciencia, con muchísimo tiempo. Y si tú quieres aprender todo, ingresa a nuestra plataforma. Acá en los comentarios estoy dejando los números de nuestros contactos de los asesores. Ahora, vamos a ir a explicarte un poquito más profundo. Se dice que una inversión es rentable cuando la rentabilidad es positiva. ¿Y cuándo es positiva? Cuando es mayor a cero. Un valor alto en comparación con otras inversiones similares. O sea, en función a cuánto te está generando, no es igual decir, oye, estoy ganando dinero. O sea, ¿de qué sirve que tú inviertas 50 mil dólares, pero estás ganando tal vez 500 dólares? No es la ganancia. Debes ver la rentabilidad. Si es rentable. Entonces, una fórmula que yo siempre digo, ¿no? Mínima inversión y máxima ganancia. Para esto es interesante hablar de los ejemplos que vamos a decir ahora. ¿Por qué? Tú puedes elegir entonces diferentes tipos de técnicas. Hay técnicas que muchas veces no te generan muchas ganancias. Es necesario elegir la técnica adecuada en los bienes raíces. Nosotros manejamos más de 25 técnicas. Obviamente que en todas se ganan, pero también hay técnicas donde tienen algo más de diferencia. Vamos a poner un ejemplo aquí. La rentabilidad de una propiedad, de un inmueble. Para calcular la rentabilidad de una propiedad, de una casa, de una inversión inmobiliaria, necesitamos saber la inversión del inmueble y la ganancia que está generando. Entonces, estará conformado por la diferencia entre el precio de la venta y la inversión. Entonces, todo esto se llama la ganancia capital. Ahora, si nosotros vamos a alquilarlo, entonces acá sabemos por la renta. Se llama la diferencia entre ingresos por renta y los gastos. Esto ya no sería ganancia capital. Se llama flujo de efectivo. El cash flow que dice Robert Kiyosaki. Es necesario conocer esto. Vamos a ir con números entonces, para ser más claros. Por ejemplo, si un inmueble, si una propiedad tuvo una inversión de 30 mil dólares, por ejemplo. Invertiste a 30 mil dólares. Y luego se vende a 40 mil dólares. Saca tu cuenta. La rentabilidad del inmueble, entonces, tú tienes que acá 40 mil menos 30 mil, dividido también entre 30 mil, se multiplica por 100. Acá tienes entonces, ¿cuánto sale la rentabilidad en porcentajes? 33.3%. ¿Me dejo entender? Está en función a la fórmula. Estamos reemplazando solo valores. Compraste a 30 mil. Vendiste a 40 mil. Reemplacen la fórmula. 40 mil menos 30 mil, dividido entre 30 mil. Esto lo vamos a multiplicar por 100. Ya tenemos entonces 33.3%. Vamos a ir con otro ejemplo, para tener las cosas claras. Vamos a hablar ahora sobre la renta. Ya, si un inmueble, vamos a hablar de un alquiler, a ver, para tener las cosas claras. Si una inversión de la propiedad tiene 30 mil dólares, 30 mil dólares, la inversión de la propiedad, y tus ganancias, tus ingresos, la renta en un año fueron de 12 mil dólares. Y acá vamos a ver los gastos también. Has generado por las ganancias del alquiler 12 mil dólares, ¿está bien? En un año. Y los gastos en este mismo periodo de tiempo han sido 10 mil dólares. Ya, entonces vamos a reemplazar los valores. La rentabilidad del inmueble, entonces, ¿cuánto va a ser? Tienes 12 mil dólares, ¿no?, de la rentabilidad. Le vas a restar todos los gastos, 10 mil dólares. Lo vas a dividir por 30 mil dólares. Multiplícalo ahora por 100. Te va a dar 6.7%. Ahí tienes la rentabilidad. Entonces, esta propiedad tuvo una rentabilidad de 6.7% en dos meses. En caso de que queramos calcular la rentabilidad que podríamos obtener por un inmueble para calcular la ganancia, y nosotros si queremos saber la ganancia futura también de una propiedad a la hora de querer comprar, podríamos tomar en cuenta la tasa de crecimiento promedio del valor de la zona. Porque hay zonas que tienen plusvalía, que suben de precio. Entonces, podemos saber cuánto es la rentabilidad, cuánto sube de precio. Por ejemplo, en el Perú, según Capeco, una propiedad sube entre un 4 o 5% al año. Así, o sea, es en forma orgánica, sin comprar con técnica. Siempre las propiedades suben de precio, ¿ya? Si estás cerca de un centro comercial, hay proyectos, de hecho, que suben más de precio. Te estoy hablando un promedio. ¿A cuánto suben las propiedades cada año? Entonces, nosotros también podemos saber cuánto va a ser nuestro ingreso sobre esa rentabilidad. Ahora, acá entonces, señores, estamos hablando que tenemos el flujo de efectivo promedio. Diferentes zonas tienen diferentes tipos de ingresos, por ejemplo. Si tuviéramos que elegir entre varios tipos de sectores o proyectos A, B, C, qué sé yo. Las rentabilidades, por ejemplo, en un proyecto A te da el 6%. En un proyecto B, 15%. En un proyecto C, 30%. El proyecto C sería el más atractivo para invertir, ¿verdad? Es importante considerar que uno de los primeros pasos para cualquier negocio es calcular el retorno sobre la inversión para asegurar si el negocio es viable, es rentable, genera ganancias. No es invertir donde sea, es conocer si tiene más rentabilidad, no solo ver la ganancia. Bien, mis amigos, en el siguiente video te voy a enseñar cómo tener más rentabilidad, cómo tener más ganancias. Dónde elegir la zona tipo A, tipo B, tipo C, dónde te genera más ganancia. Ahora, también, o sea, las zonas pueden ser tipo A, tipo B, tipo C. En esa misma zona, por ejemplo, tipo B, también hay tipos de proyectos A, B, C. O sea, no te vas a perder. El detalle, señores, es que nosotros podemos manipular el mercado, ser más atractiva a la rentabilidad en cualquier tipo de zona. El detalle, a la hora de invertir, necesitas conocer esta fórmula. El retorno sobre la inversión. Si no te ha quedado claro esto, ingresa a nuestra Universidad Virtual de Bienes Raíces, que ahí, en muchísimas horas explicamos, con ejemplos también ya de inversiones propias. Y si no, déjame tus comentarios acá también. ¿Qué duda, qué pregunta, qué consulta? Estoy seguro que tú también puedes aportar, porque, o sea, esto de las inversiones se puede aprender rápido. Pero también no es de la noche a la mañana. Es mejor vivir la experiencia. Entrar a la cancha. Nuestros alumnos, como tú puedes ver, están generando grandes ganancias porque eligen propiedades rentables. ¿Saben esto? No es casualidad que generan 40 mil, 50 mil dólares de ganancia, gracias a haberse entrenado en nuestra Universidad Virtual de Bienes Raíces, que tú lo puedes tener en cualquier país. Estoy dejando los números de nuestros asesores aquí en la descripción del video. Si quieres aprender más, ingresar, manejar las 25 técnicas de inversión, cuál es más rentable, con poco capital, a tiempo parcial, generar grandes ganancias. Señores, los bienes raíces es el mejor negocio del mundo. Bien, líderes, déjame tus comentarios, un like, suscríbete al canal. Y nada, nosotros estamos acá, al pie del cañón, compartiendo muchísima información sobre los bienes raíces. Ever Espinosa se despide. Nos vemos en el próximo video. Mira el próximo video, el video 3, donde yo hablo cómo maximizar la rentabilidad de un proyecto para saber qué porcentajes tú vas a tener y ser más atractiva a tu inversión. Listo, nos vemos en el próximo video.